Hola charquitos, ¿qué tal estáis? Nos encontramos en Oasis del Cristal para hacer el puzzle que se encuentra aquí en el santuario. Lo que vamos a hacer es, pues podéis venir desde este punto de ruta, ¿vale? hasta aquí, o podéis coger lo que es la ciudad hasta allí. Pero bueno, yo creo que si tenéis este punto de ruta bastante más cerca que el otro, pues usarlo, ¿vale? Una vez que estamos aquí, necesitamos el chacal para hacer el puzzle. Vamos por aquí. No es muy complicado, ¿vale? hacerlo, es bastante sencillito. Ahora vamos a ir a un portal de arena, que el salto es bastante largo, así que ya es que estamos saltando en el aire, ¿vale? Vale, una vez aquí tenemos un cofre que creo que da karma. Aquí si queréis os podéis detener un poquito a rellenar la barra. Una vez que lo tenemos, el salto sigue siendo largo, ¿vale? Tenemos el portal este delante. Bien. Una cosa, estamos en la sala de los mega hiper portales. ¿Por qué lo llamo así? Bueno, si nos equivocamos no pasa nada. El correcto va a ser el de aquí abajo. Si os caéis y no llegáis al otro portal donde tenemos que llegar, volveremos siempre a subir esta escalera y a ponernos en esta posición. Entonces saltamos. Y tenemos este de aquí, ¿vale? Lo habéis visto todos, ¿no? Ahora tenemos dos portales, pero el que nos interesa es este de aquí. Y el portal que le sigue es un poco complicadillo, pero bueno, lo tenemos ahí delante. Lo hemos cogido y ya solo nos queda el portal este de arena que nos lleva al centro. Aquí tenemos los cofres que podéis coger. No sé si aquí ya saltaba o no el logro. Yo es que ya lo tengo. ¿Vale? Y una vez que lo tengáis todo, ya nos podemos ir. Así que nada, charquitos, con mucho cariño, nos vamos. ¿Qué me estás pegando? Me deje de pegar. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!